Hola, buenos días, mi nombre es Jorgelina Garay, llevo más de 20 años en la comunidad del Campo Papa, en el que estamos en la radio del Arco Iris, y bueno, esta es la radio comunitaria El Aguaribay 107.3. Y bueno, tengo mi programita que es Conociendo Nuestra Fe, y bueno, eso le quería contar.